Señoras y señores, cuarto aniversario Frequency Sound Cuando la música se para en una sala o fiesta, la gente se queja y hace ruido ¿Dónde está ese ruido? Ahora sí, gracias a Andalucía, para mí desde Cádiz, Célus, en sí, desde el colectivo de Animalia Un placer por volver a presentar el Industrial Coopera de Granada Al equipo de DJs de Frequency Sound, el Dream Team, Ladies and Gentlemen Como speakers desde Granada, Reality Y como DJ en cabina, DJ Wono desde Málaga Reality Wono Frequency Sound Cuarto aniversario DJ Wono Reality 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 Gene Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!